Yo iba conduciendo y les pregunté, ellos iban atrás, en la parte de atrás del auto y... Bueno, a las 12 de la noche soy un trago, no sirvo para nada. A inicios de esta semana fue que se dio a conocer el rumor de que supuestamente Shakira había cachado a Piqué, poniéndole el cuerno con una joven. Sin embargo, el sábado 28 de mayo aún no trascendía esta noticia. Alrededor de las 5 de la tarde de ese día, parece que la pareja tuvo un momento bastante delicado. Tal y como explicaron a la revista Hola, fuentes presenciales notaron que algo sucedió entre Shakira y Piqué. Las cosas ocurrieron así. Los dos autos de la cantante y el deportista se encontraban estacionados del lado derecho de una carretera, la cual está ubicada cerca de su hogar. Sin embargo, lo más llamativo de aquel momento es que una ambulancia estaba ahí presente. Dentro de este vehículo estaba Shakira. Las personas aseguran que la cantante se veía demasiado nerviosa. Estas fuentes presenciales incluso aseguran que Shakira estaba teniendo un verdadero t*** de ansiedad. Afuera de la ambulancia estaba Gerard Piqué. A su vez, en otras fotografías se puede apreciar que ahí estaban presentes otros familiares de la cantante, como por ejemplo su mamá, la señora, Nidia del Carmen. Esto despertó demasiado la curiosidad. Y de todas las personas que estaban ahí presentes. Varios médicos adentro de la ambulancia estaban atendiendo a Shakira, preguntándole si todo estaba bien. Ellos intentaban calmarla, pero de repente le preguntaron que si acaso ella requería ayuda psicológica. Lo raro fue que la cantante rotundamente respondió, Sí, llévenme a la clínica. Tecnón de Barcelona. Al decir esto, aparentemente Piqué se acercó a ella, la abrazó y Shakira se fue en el asiento del pasajero. En la ambulancia rumbo a esta clínica, según lo que han mencionado medios locales de España. Shakira y Piqué ya ni siquiera viven juntos. Muchos vecinos han dado a conocer que el jugador del Barcelona regresó a vivir a su departamento de soltero hace ya varias semanas. A su vez, medios afirman que en un momento, Piqué intentó entrar a su casa, la cual compartía con Shakira. Pero en vez de agarrar sus llaves y abrir con su propia mano, él tuvo que tocar el timbre, al parecer la cantante. Ya no deja que entre como Juan por su casa. Es importante comentar que hasta este momento, ni la cantante ni el deportista han comentado algo al respecto. Pero eso sí, Shakira nos ha dejado. Muchas pistas de que algo en su relación no anda bien. Desde el mes de marzo, Shakira no publica absolutamente nada de Piqué. Y de hecho, su última canción llamada Te Felicito parece que está llena de indirectas hacia su probable expareja. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook!